Seguimos compartiendo a esta hora del día, por supuesto, o de la noche, en el momento que usted nos esté viendo. Quiero contarle que si quiere alguna canción que cantemos o que aprendamos, ¿cierto? Que la podemos aprender para que tú la puedas escuchar o recordar ese momento grato. Déjanos en la descripción de este video, ya sea en YouTube o a través de Facebook Live. Nos dejas, oiga, Lalo, sabes que nos gustaría esta canción, si es posible. Ya, bueno, vamos a tener también en el pub, vamos a tener la ranchera, también va a estar incluida y vamos a ambientar el pub de Lalo porque también se viene una fiesta ranchera. Ya estamos cantando de todo un poco todos los estilos musicales en esta transmisión especial. Quédate en casa en esta cuarentena, queremos brindarte una entretención, queremos ser tus amigos, queremos entrar en tu casa, ya en tu intimidad, estar ahí compartiendo estos lindos recuerdos. Queremos entretenerte, por supuesto, amigo mío, tú que estás a esta hora viéndonos aquí. Y un cordial saludo a todos los que están emprendiendo los negocios, quienes necesitan el audio, ahí está el celular en pantalla, más 56 930 53 920. Vamos a las canciones en el pub de Lalo.